Hola, muy buenas. Ya estamos a jueves. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy estamos muy, pero que muy contentas. Habrán visto el cambio que ha dado nuestro salón. Y también inauguramos sección, una sección quincenal de manos de Mercamueble Padul, que nos irá aconsejando sobre tendencias, decoración de interiores y también a ustedes, que pueden mandar, ya saben, sus preguntas o dudas a la dirección de esta casa, el salón.tg7.granada.org y también a través del Facebook de esta empresa, de Mercamueble Padul. Ahí también pueden mandar sus preguntas y su decoradora de interiores, Mili, que estará con nosotros, las irá respondiendo. Y además, hoy hablaremos del 30 aniversario de FECAPA. ¿Y qué es FECAPA? Bueno, pues la Federación de Asociaciones Católicas de Padres y Madres de Granada. Estará con nosotros su presidente. Tenemos también espectáculo circense. El Circo Alaska se encuentra estos días aquí en la Huerta del Rasillo. Canta juegos, payasos, tigres de bengala, trapecistas. Todos allí estarán con ustedes para dejarles seguro con la boca abierta. Y con quien nos va a dejar también la boca abierta va a ser nuestro siguiente invitado. Él es Rafael Figueroa, del restaurante El Hornillo. Muy buenas, Rafael. Hola, buenas tardes. Que ha venido a prepararnos tres platos, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles son los nombres de estos platos? Vamos a preparar una cartereta de cordero. Facilita por si alguien la quiera hacer en casa. Los ingredientes son cebolla, tomate, un poquito de hojita de laurel, una guindita para que pique un poco. El aceite y la sal y un poco más. También vamos a hacer, mientras se cocina, una gambita de espirpí que son rápidas. Qué ricas. Que en cinco minutillos están. Y después vamos a enseñar unas croquetas caseras que se llaman damajonas de trapo. Y ahora ya decimos lo mismo. Te explicaremos por qué, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues vamos a introducir los ingredientes y volvemos ahora otra vez contigo, Rafael. Gracias. Los ingredientes de la caldereta de cordero son... ...pollo y falda de cordero, seis dientes de ajo, dos guindillas picantes, una hoja de laurel, dos cebollas, cinco tomates de pera, sal, aceite y tomillo. ¿Qué llevan las gambas al pilpil? 500 gramos de gambas, tres dientes de ajo, perejil, dos guindillas y sal. Bueno, nos falta el aceite y luego conoceremos así por encima un poco la elaboración de esas croquetas damajonas, ¿verdad? Correcto. Bueno, antes de comenzar con el proceso de elaboración de estos tres platos, vamos a dar paso a nuestras compañeras que se encuentran en la sección de informativa hoy jueves 3 de abril. Pues comenzamos con este repaso de la actualidad. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge este jueves el juicio contra un joven acusado de disparar a un hombre en el muslo izquierdo y dejarlo incapacitado físicamente y en silla de ruedas, hechos por los que la Fiscalía de Granada pide para él una condena de ocho años de prisión. Al procesado de 27 años se le atribuye inicialmente un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, con la agravante de reincidencia en este último, puesto que ya fue condenado por el mismo con anterioridad. Más cosas. La Policía Nacional de Granada ha detenido a dos hombres de 28 y 43 años de edad con antecedentes policiales por hechos similares a los que se atribuye el forzamiento de varios turismos y la sustracción de objetos de su interior. Los hechos se produjeron en la zona centro de la capital, donde una patrulla de la Policía Nacional sorprendió a dos individuos manipulando un turismo que estaba estacionado en la vía pública. Uno de ellos se encontraba en el interior del turismo manipulando objetos, mientras el segundo vigilaba por si llegaba alguna dotación policial. Y la inestabilidad meteorológica de las últimas horas en la provincia de Granada ha dejado una capa de entre 10 y 15 centímetros de nieve polvo en la estación de esquí de Sierra Nevada, que tiene cerradas sus partes más altas a consecuencia de fuertes rachas de viento, concretamente en la zona de Veleta y Laguna. Un anticiclón permitirá así disfrutar a los amantes de la nieve de un buen fin de semana en Sierra Nevada, que prevé abrir más de 100 kilómetros de superficie esquiable y todos los remontes. Vamos ahora con el repaso a los principales periódicos de nuestro país. Comenzamos precisamente con este, con El País, que titula lo siguiente. El juez Ruz asume que Bárcenas se lucró con la caja B del Partido Popular. El magistrado cita al excesorero en la recta final de la instrucción. La investigación apunta a que robó 300.000 euros de dinero negro. ABC, la economía española repunta el mejor marzo para el empleo desde 2006. El giro en el mercado laboral reduce en un año el paro en 240.000 personas. La razón R6IU imitan a Bildu y ponen la bandera de España por imperativo legal. Colocan una placa de Sansadurniz Dainoa para explicar que están obligados por ley. Y finalizamos este repaso con El Mundo. Su titular es el siguiente. España suma seis meses de caída del paro y crea 84.000 empleos. La afiliación a la Seguridad Social encadena 60 días de crecimiento. Los contratos temporales suben un 26%. Tiempo ahora de conocer cómo se presenta la jornada aquí en Granada. Señoras y señores, buenas tardes. Vamos a conocer qué va a suceder en Granada en este jueves 3 de abril. Comenzamos. El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero, la delegada de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Ana Gámez, el diputado provincial de Cultura, José Torrente y los directores del CIP, Daniel Rodríguez Moya y Fernando Valverde, han presentado la edición 2014 del Festival Internacional de Poesía de Granada. Además, el concejal de Familia del Ayuntamiento, Fernando Egea, el delegado territorial de Salud y Políticas Sociales de la Junta, Eugenio Almagro, y también la diputada de Bienestar Social de la Diputación, Marta Nievas, junto a la Asociación Gitana Ana Querando, la Asociación de Mujeres Gitanas Romi y la Fundación Secretaria de Ojitano, han presentado las actividades con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Y las concejales del PSOE Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Yemi Sánchez y Maite Molina, han comparecido también en rueda de prensa para abordar asuntos relacionados con la ayuda a domicilio. También la concejal y portavoz del Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento, Maite Olaya, ha ofrecido una rueda de prensa sobre la gestión que se está realizando con los programas de prácticas de empresa cedidos al Ayuntamiento de Granada. Por su parte, la diputada delegada de Igualdad de Oportunidades y Juventud, Leticia Moreno, ha presentado el concurso de maquetas 2014 Emergentes. Y la directora general del Patronato de la Alhambra y el Generalice, María del Mar Villafranca, ha visitado la intervención que el Servicio de Conservación del Monumento está realizando en la Puerta de la Justicia. Además, esta mañana ha habido una nueva concentración de trabajadores de la Administración de Justicia contra el cierre y privatización del registro civil. Estos y otros temas se los ampliaremos en la primera edición de las noticias de TG7 a partir de las 2 y cuarto de la tarde. Conocemos ahora el pronóstico del tiempo. Para este jueves, hoy también nos acompañará la lluvia durante toda la jornada. Señores, es todo por el momento. La información regresa a las 2 y cuarto de la tarde y a las 9 y media de la noche. Gracias por estar ahí. Adiós. Damos por finalizado el bloque de la información, aunque ya saben que seguimos muy al tanto de todo lo que pueda ocurrir aquí en Granada. Y ahora nos marchamos hasta la cocina porque Raquel y Rafael lo tienen ya todo listo, ¿verdad? Para comenzar con estos tres platos exquisitos. Todo, todo listo. Lo primero que hemos hecho ha sido activar un poquito de agua para calentarla y escaldar los tomates, ¿verdad? Hola, Rafael. Bien, vamos a comenzar preparando un poquito de aceite. Tomates a los que les vamos a quitar la piel. Correcto. Vale, hay que decirlo. Descartamos nada, poco. Para ello lo hacemos en el culetillo, un par de rajitas. No se te hace suficiente para el cordero, ¿vale? Bueno, estamos con el restaurante El Hornillo, que se encuentra en Ojijar. Es un restaurante de comida tradicional en el que también se puede tapear, ¿verdad? Y tú nos vas a presentar algunos de los platos más destacados de tu establecimiento, que son, en este caso, el cordero, las gambas al pilpi y esas croquetas damajuanas. Croquetas, ¿de dónde le viene el nombre, Rafael? Pues el nombre viene de este libro, que es el que se llama Damajuanas de trapo. Y lo anunciábamos en el bar porque ponía damajuanas de trapo de venta aquí, anunciando el libro. Y muchos de los clientes que iban por allí directamente decían, «Dime usted una ración de damajuanas de trapo». Y le tenía que explicar que no se comía, que era un libro, ¿no? Al final lo tuvimos que poner como uno de los platos e inventamos unas croquetas que son de uno de los platos que también más pide la gente por allí, que son los codillos asados al horno. Entonces estas croquetas están elaboradas a partir de lo que es el codillo asado y luego pues lleva la misma zarza que utilizamos tipo nazarí con pasas, piñones o secos y demás. Y la verdad que se están convirtiendo en el plato estrella ahora porque toda la gente quiere nada más que probar damajuanas de trapo. Bueno, bueno, eso está bien, eso se dice mucho del establecimiento. Bueno, aquí está hirviendo esos tomatillos. Vamos a tener unos ajitos para... Y tú estás picando ajos, ¿no? Sí, un agito para comenzar a hacer la cartereta. Vamos a subir un poquito esto a la temperatura. Vale. Ahí va. ¿El hornillo dónde se encuentra exactamente, Rafael? Pues está en los Jijares, tenemos dos plazas, pues está en la plaza harta y está justo frente a la puerta de la iglesia. Si vas a misa y no quieres entrar, pues te das la puerta a entrar, ¿verdad? O bueno, puedes ir a misa también y luego terminar... Y salir de misa y entrar, ¿verdad? Terminar tomándote un vinito. Correcto. O una cervecita, porque qué tipo de cartas ofrecéis, de vinos todas, ¿no? Bueno, pues estamos especializados en vinos de Granada, tenemos casi de todas las bodegas y además tenemos la peculiaridad de que puedes tomar cualquier vino sin la necesidad de tener que comprar la botella completa. Puedes tomar una copa de uno o de otro, la variedad que tú quieras, sin tener que... Eso es estupendo. Sí, sí. Y así puedes probar diferentes bodegas de Granada, conocerlas, que es mi intención, que la gente conozca los vinos de Granada, ya que estamos aquí. Pues muy bien, muy bien. Hoy se nos ha olvidado a nosotros poner las botellitas de vino de Granada, pero bueno, ya saben que nosotros siempre hacemos un canto al consumo de nuestros productos, ¿eh? Que para eso los tenemos y son estupendos, magníficos y excelentes. Además, unos precios muy buenos. La gente se queja mucho, pero bueno, es que hay que tener en cuenta que los vinos de Granada tienen una producción pequeña y estamos hablando de calidad. También hay una calidad buena, ¿eh? Lo que pasa es que estamos acostumbrados siempre a pedir vinos de Rioja, Ribera... ...y damos por hecho que son los mejores, sin conocerlos de Granada. La verdad es que hay que conocerlos. ¿Hacéis cata de vino vosotros ahí en...? Sí, hacemos cata y últimamente más que cata lo que hacemos son degustaciones, ¿no? Porque no hacemos una cata así formada para que el público esté atento a la explicación del enólogo, sino que lo hacemos tipo personal, o más bien personal. Tú te vas tomando tu vino y estás por allí hablando, te tomas el que te apetece, de la bodega en concreto de la que se da ese día, y el enólogo se va acercando, te pregunta cuál estás tomando y tú le preguntas lo que te apetece. Ah, bueno, eso es muy interesante. Sí, sí, pues tuvimos hace un mes tuvimos una y ahora este mes tendremos otra. Y vamos haciendo... ¿Por dónde la anunciáis? ¿Dónde informáis a aquellos que quieran participar? Tenemos el Facebook del hornillo y a través del Facebook anunciamos las cata, también hacemos otro tipo de actividades, tenemos también pequeños... ¿Estás hecho aquí, no, Rafael? Sí. Tenemos un club de ciclismo también. Ah, sí, también. Y hacemos ahí reuniones y hacemos... Algunas de las actividades que hacemos son ir a las bodegas con las bicicletas. Ah, qué chulada. Sí, sí. Y conocer un poco también el... Conocer un poquito esto de temperatura. Enoturismo, ¿no? Hacer un poco de enoturismo. Correcto. Qué bien. Bueno, Rafael, eso ahí habremos picado una cabeza de ajo más o menos habrá sido, ¿no? Un poquito menos, que pasa que eran bastante grandes. Vale. No le vamos a echar más. Y yo estoy aquí limpiando, quitándole la piel a estos tomates. Tomates de pera que eliges porque tienen más carne, ¿verdad? Correcto. Y aparte de ser un poquito más duros, se hacen antes para hacer un poquito la salsa que vamos... ...aprendir con la cebolla. Vale. Bueno, entonces más o menos tu restaurante es como si fuese un club social, ¿no? Sí, aparte también en sus paredes pues hacemos exposiciones de amigos o clientes que les gusta... ...pintar o hacer fotografías. Sí. Lo tenemos a su disposición. Y ahora mismo tenemos una, se inauguró este viernes pasado, de pintura y terminó una de dibujo a polígrafo... ...que ha estado también durante un par de meses, de otro cliente, amigo. Bueno, es que a Rafael le gusta mucho el mundo del arte porque él no solo es jefe de cocina y propietario del hornillo... ...sino que además estuviste a punto, incluso te quedaron unos cuantos de meses para sacarte el doctorado en Bellas Artes, ¿a que sí? Sí, correcto, sí. Lo que pasa es que quise cambiar radicalmente del mundo del arte y dedicarme un poco a otra cosa diferente. Pues tenía a las niñas un poco pequeñas todavía y quería estar un poco más tiempo... Con ella. Sí. Estuve viviendo en la Alpujarra durante 13 años y tenía que ir, venir y así estuve durante los últimos cinco años. Estaba ya un poco cansado y cuando me vine decidí pues dejarlo un poco todo y empezar algo diferente. Sí, por eso monté lo de los vinos de Granada, el tipo de... Y dedicarse al arte culinario, que se le da muy bien, por cierto, ¿eh? Hay que decirlo. Yo he estado en tu establecimiento y está muy, pero que muy bien. Mira, el ajito se nos está dorando. Sí, baja un poquito el fuego. Voy a quitarle temperatura porque esto va muy rápido. Tiene dos niñas, me has dicho, entonces, ¿no, Rafael? Tres, tres. ¿Qué edad tiene tu niña? Bueno, pues te doy una cosa, el mundo de la gastronomía, el mundo de la restauración también es duro, es un mundo también muy sacrificado, ¿eh? Mucho, pues eso es lo que ahora me pesa también un poco porque los fines de semana es cuando las niñas están libres del cole, uno tiene que estar dedicado a los clientes, es que es cuando más faena tenemos, ¿no? ¿Qué edad tiene tu niña? Pues tengo una con 19, otra con 17 y la pequeña que acaba de cumplir 10. O sea, que ya son ya mocitas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Esto qué hacemos? ¿Lo vamos rehogando, no, Rafael? Lo voy rehogando un poquito. Vale, ¿y con el tomate qué vamos haciendo? ¿Hay que irlo picando? Los tomates los vamos a picar también a juliana. Muy bien. Esto es muy sencillo, muy sencillo. Lo vas a ir cualquier persona a su casa sin necesidad de complicarse mucho la vida y además está rico. Vamos a apicar a la suelita. Bueno, ¿y tú tenías nociones del mundo de la restauración? ¿Sabías cocinar ya o quizás algún curso, algún taller? Nada, la verdad que gran parte de lo que voy aprendiendo en la cocina es gracias a mi mujer, que es la que tiene bastantes ideas de cocina. Aunque ella no, vamos, no cocina en el restaurante porque tiene su trabajo y la verdad que hemos recogido un poco lo que es las recetas de las familias, ¿no? Cosas caseras que no tienen, no tienen muchas dificultades hacer. Sabores de Granada, ¿no? Cosas que se van perdiendo. Como este cordero segureño, de aquí de Granada. Y los productos que ofrecéis son productos de gusto que de temporada, ¿no? Correcto. Tenemos también terneras de aquí de Granada, de la zona de Llanos Alejos, Cargatinejos, perdón. Y Ponte Frío y toda la zona de por aquí. Muy importante. Bueno, esto empieza a coger ya un poquito de color. Va desprendiendo un aroma de lujo. Los tomatitos, ¿qué hago? ¿Los voy triturando o no? ¿O no hace falta? Lo que tú me digas. Dejamos un momentito y vamos a dejar un poquito de sedor y un poquito más. Y ahora le vamos a poner por aquí esta hojita de laurel. Ese laurel. Ahí. Y tenemos también por aquí el pimiento seco este. Y este par de guindillas para que tomen un poquito de sabor picantillo. Qué bien. Me encantan los picantillos. Sí. ¿Las incorporamos ya o esperamos un poquillo a las guindillas o las limpias? ¿Qué haces tú con las guindillas? ¿Las echas directamente? Pues la quinta, si queremos que piquen más, se pueden echar con las guindillas. Abiertas, sí. Pues vamos a echarla para que piquen. ¿Te parece? La abrimos, vale. Y así que coman menos, mis compañeros. O por lo menos que coman con agua. ¿Te podemos echar una a dos? Sí. Vamos a echarla a dos. A dos, sí. Están muy buenas. Dicen que sí que gustan. Vale. Ahora ya tenéis un poquito más de fuego, le vamos a echar un poquito de vino. Bueno, entonces en el momento en el que recordamos, hemos incorporado una base de aceite, le hemos añadido prácticamente una cabeza de ajo. En el momento en el que están dorados los ajos, se le añade ese cordero. Cuando el cordero ya tiene color y empieza a desprender aroma, se le incorpora un par de guindillas, eso a gusto. Una hojita de laurel. Y ahora vamos a echar un poquito de vino. Y ese vino, vino blanco. Correcto, vino blanco y además de... De Granada. De una de las bodegas de Granada, pero como tengo de varias, no quiero decir de la que. Bueno, pues ya está, pues no lo digas, pero es de Granada, que es lo importante. Bueno, me dice mi compañero que sí, que lo digas. Me dice Bosco que sí, que lo puedes decir sin ningún problema. Tengo de diferentes bodegas de Granada, pues entre ellas de blancos tengo de Muñana, de Méndez Moya, de Albaida. Bueno, Muñana, Méndez Moya, bueno, Méndez Moya tiene un vino ecológico. Ecológico, correcto, sí, sí. Que es espectacular. Vale, si también lo tenéis ahí en la bodega, ¿no? Tenemos diferentes variedades. Normalmente de cada bodega tengo todas las variedades que ellos producen. Ahora Muñana saca también unos rosados, que está muy rico. Muñana tiene también unos caldos divinos. Un poquito más de fuerza. Más fuerza, ¿no? Vale. Se vaya consumiendo pronto. Lo que queremos es eso, que se evapore ese vino. Vamos a dejar esto preparado y vamos a picar los tomates también. Vale, pues los tomates los voy picando yo, si te parece. Vale. Y tú puedes ir haciendo otra cosilla. ¿No, Rafael? Sí. ¿Cuántos años llevas ya con el hornillo? ¿Cuánto tiempo lleva ya en marcha el hornillo? Pues este año, en octubre, hará cinco años, que empezó a ponerse en marcha. Sí. Es un establecimiento pequeñito, pero tenemos una pequeña terraza fuera para que la abrimos durante todo el año. y se está muy a gusto tomando los cervecitos. Eso es importante. Y el tipo de cliente que acude al hornillo, ¿qué perfil tiene? Pues va toda la gente que quiere probar los vinos de Granada, porque puede, sabe, como he dicho, catarlos sin tener que probar una botella entera. Y luego, pues toda la gente que le apetece comer comida tipo casera, quien quiere tomar una tapita. En fin, está abierto a todo el público. Qué bien, qué bien. Vamos a ver, aquí vamos a agarrar un poquito de aceite para ir haciendo la gamba mientras. Vale. Vamos a hacer ahora esas gambas al pilipil. Gamba, un plato que también tiene mucha salida en tu establecimiento. Así es, porque es una cosa facilita y además está muy rica. Vamos a agarrar un poquito de aceite. Y aquí recordamos que a ese cordero le has incorporado un pimiento... Pimiento seco. Cholicero, ¿no? Ahí va. Vamos a partir entre los trocitos. De todas formas, hay que decir cuánto tiempo tiene que estar esto cocinando. El cordero, cuanto más tiempo, mejor, ¿no? Bueno, el cordero tiene una peculiaridad, que es cuando se termina, se deja reposar un poquito, pues como una hora o así, y luego se vuelve a calentar otro poco, es cuando se ha puesto un poquito más tierno. Recién terminado de cocinar, siempre está la carne un poquito más... O sea, se le asusta con un poquito de frío, entonces, sería, ¿no? No, no deja enfriar. O se puede dejar también encendida, pero se va consumiendo el cardero y luego se queda sin ninguna... Vale, 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 vale. O sea, se deja reposar para que se vaya... Ah, bueno, mira, un truquito. Ahí. Vamos a echarle ya la cebolla, ¿vale? Tenemos aquí, el tomate ya lo tiene picado, Rafael. Voy a ir limpiando esto un poco. Ahí. La cebolla. Cebolla que han sido dos, ¿verdad? Sí, porque ahora va a ser la salsa, se va a ir fundiendo, ¿vale? Ahí va. Esto por aquí. Lo he hecho aquí. Y lo que queremos es eso, ¿no? Que suelte un poquito el jugo de la cebolla de... Correcto. Y se funda con el vinito y la grasita de ese corderito que huele... Estupendo. Genial. Huele ya muy bien. Te gusta una barra de pan. Fíjate, a estas horas ya estamos ya pensando en comer, pero hay que ver, ¿eh? Lo que es el cuerpo. Bueno. El tomate quizás lo tendremos para picar un poquillo más. Pues yo te lo pico más, no hay ningún problema. Por eso no te preocupes. Vamos a hacerlo picar aquí. Le has dado temperatura aquí. Vamos a subir un poquito el aceite para la gamba. Vale. ¿Y las gambas qué llevan? ¿Qué llevan esas gambitas? Además de unas buenas gambas. El aceite de oliva virgen de aquí de la provincia de Granada. Sí. De todos los pueblos de alrededor. Es el que utilizo yo. Y le vamos a echar unos ajitos bien sobrados por aquí. ¿De qué pueblo? Háblame de dónde viene el aceite, porque ayer hablaron de uno, ya no pasa nada. Si es de nuestra provincia. Pues la verdad es que este último utilizo de varios pueblos, de varios sitios. El último que estoy utilizando ahora es de Nihuelas, ¿vale? Es muy rico. También lo he gastado de Dilas, que es también muy bueno. De Bojas, también de Dalendín. Y la pena es que ya no hay molino de aceite de los Jijares. Donde yo me ingiría es justo enfrente de mi casa había un molino antiguo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué zona de los Jijares? En la calle Belén había un molino. Además, era un convento franciscano del siglo XVI. Y eso hace ya, pues, como unos... O sea, que tú eres cachurra, cachurro, ¿no? Yo también. De toda la vida también. No de toda la vida, pero yo llevo ya 10 años ya siendo cachurra. Pero que sí, que lo soy. Pues sí. De adopción. Estoy encantada con ese pueblo, ¿eh? Como debe de ser. ¿Eh? Pues yo, toda mi familia... Tiene que ser, hombre, claro, tiene que ser. Pero muchas veces no ocurre, pero yo en este caso sí. Tradicionalmente, toda mi familia es de allí. Es una de las familias más antiguas, que ya sale reconocido... Bueno, recogió el apellido en los libros de avisas de la iglesia, de 1505. A ver. Puedes presumir perfectamente de cachurro. Bueno, tú estás... Yo tú crees que es momento ya, cuando la cebolla sea dorada, incorporarle el tomatito. Vamos a dejar que se funda un poquito más. Un poquito más, vale. Sí. Y un poco más. Si acaso le podemos echar un poquito de agua, si vemos que se va fundiendo mucho. Sí. ¿No tenemos por aquí un jarrito que pasar el agua? Bueno. Vale. Vamos a poner un poquito de agua. Estos ajitos por aquí, los vamos a poner para... Ok. Vamos a subir un poco a la temperatura. Y ahora, volvemos a recordar que estamos con esas gambas. ¿Vale? ¿Es que hay eso viento allí o qué? Claro, es que este es este. Y este de allí, ¿no? Sí. Vale, esto se lo apagamos. Y ya está. Ahí estamos. Vale, no pasa nada. Que se nota que esta no es tu cocina. Es lo que tiene, ¿no? Sí. ¿Cómo si yo me voy a cocinar a tu establecimiento? Pues evidentemente tendría algún tipo de dificultad. Bueno, a esto le vamos a dar un poquito de sal. Vale. Ahora ya voy a ir un poquito de... O sea, una vez que está ya doradito es cuando le incorporamos esa sal. Sí, sí. Muy importante. Vale. Vale. No le echamos mucha, luego... No, no le eches mucha que luego nos regañan. Ah, es que no está por aquí hoy el doctor... Ah, y lo conoces, ¿eh? Mira, un seguidor de nuestro programa, el doctor Martí. Un poquito de tomillo, ¿vale? Sí. Pero no le vamos a echar muchas especias para que no tome un sabor así a especias, sino que se... Vale. Que me salga más el sabor del cordero. Además, este cordero no tiene sabor fuerte a cordero, porque es un cordero segureño que tiene un sabor exquisito. Le vamos a poner aquí a la cambita que estábamos haciendo al mismo tiempo, esta guindilla. Solamente quedaba una, ¿eh? Me parece. Sí, porque incorporamos dos aquí. Había cuatro. ¿Había cuatro? Pues no sé. Ahora ha perdido por ahí. Yo no me la he llevado, ¿eh? No, no, no. Vamos a dejar un poquito que se... empiecen a dorar los ajitos. Vale. Con esa guindilla ahí, tranquilamente. Muy bien. Y no sé si incorporaré ya el tomate, lo que tú me digas. Sí, sí, ¿verdad? Yo creo que ya sí es hora de echarle este tomatito bien picadito. Tomatito de pera, que creo recordar que eran cuatro o cinco piezas, ¿no?, de tomate. Hemos echado cinco tomatitos. Muy bien. Bueno, esto ahora le bajamos un poco. Y esto va a dejar en el polígono el florillo un aroma, ¿eh? Un aroma a corderito segureño. Exquisito, delicioso. Esto ya lo vamos a... Vamos a echar la cambita que está por aquí. Y la gamba directamente descongelada, porque estas son congeladas. Se ve. Correcto. Sí, pero ya viene descongelada natural. Sí, natural, la descongela. Y las incorpora directamente entonces en ese aceite, con ese ajito y esa guindilla. Ahí estamos. Voy echando poco a poco. Yo me retiro. Sí, no, no va a saltar mucho. Vamos a ir poniéndola. Un poquito. Ahí va. Ahí va. Vamos para allá. Si dejamos el agüita que tenga debajo, que va sortando, no cae y luego no saltas el aceite. Importante trabajar con aceite de oliva, ¿no? Correcto. Porque en muchos establecimientos te la ponen a lo mejor con otro tipo de aceite y claro, ya luego a la hora de mojar, que es otro de los pasos importantes para comerte unas buenas gambas, al ajillo es tener un buen trocito de pan, ¿eh? Vaya. Para mojar esa salsa. Como el aceite no sea bueno... Una buena hogaza de pan. Uy, qué rico. Ahí. Y con eso, por lo menos yo como. Qué rico. Vamos a subir un poquito más la temperatura. A ver. Vamos a ir dejando que se vaya haciendo poquito a poquito. Bueno, yo voy a oler a cordero hoy todo el día, hasta que no me duche. Qué bueno. Bueno, pues esto ya... Ya está. Vamos a coger un poquito de perejil. Que lo vamos a picar, que se lo vamos a hacer ahora a las gambitas también. Vale. Esto está ya casi, casi, ¿verdad? Esto ya... Esto es cosa y cantar. Bueno, vamos a recordarles que tenemos una dirección a todos nuestros espectadores. El salón.tg7.granada.org. ¿Para qué? Para que vengan aquí a cocinar como está haciendo Rafael Figueroa. Para que vengan a mostrar cualquier tipo de exposición. Para que nos hagan sugerencias. Para lo que quieran. Porque para eso somos una televisión de servicio público. Y estamos para ofrecerles no solo compañía. Sino también un poquito de publicidad. Y promoción. De todo lo que hagan. Es lo bueno que tiene este programa, ¿verdad? Que te enteras de todo lo que ocurre en la provincia de Granada. Sí, sí. Y además está muy bien porque te enteras de cosas que, como tú dices, pues no sabías que estaban pasando tan cerca de ti. Sí, exposiciones culturales, sociales, entrevistas de actualidad. Hoy vamos a tener un espacio de decoración. Vamos a hablar de decoración de interiores. Tienda memorable donde podía comprar. A mercamuele de Padul. Es un lujo, ¿eh? Vamos a lo grande. Esto tiene una pinta ya que no vean. Esto está ya que no vean. Vamos a hacer un poquito de sal. Qué rico. Poca. Porque lo bueno es el saborcito de la gambilla y el picantillo. Entonces tú sigues los consejos del doctor Martín, ¿no? Siempre me pide la asada del cliente porque vamos a echarle poquita porque siempre tiene apaño. Después si la echas mucha es imposible quitarla. Claro, claro, ¿no? Eso tiene una pinta gravea, ¿no? Esto tiene ya una pinta... Bájale un poco el fuego. Le voy a quitar temperatura. Podemos echar incluso, si vemos que se va consumiendo el caldo de más, le podemos echar un poquito de agua. Vale. Un poquito de vino y agua. Y un pelín de agua no más, ¿no? Sí, para que no se quede sin caldo. Estupendo. Y otra vez, es momento de subirle temperatura. Un poquito de temperatura. Bueno, bueno. La gamba, pues decir que normalmente aquí, como esta es de avistrocerámica, no se puede cocinar con el cacharro que yo he preparado para hacer lo que se suele hacer la gamba. Pero bueno, la presentaremos aquí, aunque la hemos... Como la presentes en tu casa, Rafael. Si la presentas así con ese cacharro que es con el que trabajas... Realmente se cocina. Sí, se puede ver perfectamente que está curradito, ¿eh? Yo creo que es momento de incorporar esa gamba. Sí, la vamos a pasar. ¿Te parece? Venga. ¿Qué haces? ¿Las vuelcas directamente o cogemos mejor un cacito? Bueno, las podemos... Vamos a hacer un poquito más delicado. Muy bien. Para no quemarnos mucho, ¿no? La vas pasando y yo voy a ir sacando el aceite para freír esas croquetas de Amazwana. ¿Qué te parece? Bien, bien. Sabes que casi la vamos a borcar ya, que caiga el aceitecillo. Para aprovechar todo, 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 todo lo que podamos... Ahí va. Ten cuidado, no te vayas a quemar, eso sí. Que no pasa nada si se ensucia esto porque para eso limpiamos. Pero lo importante es que no nos quememos. Y vamos con esas croquetas de Amazwana, señores. ¿De dónde viene el nombre de Amazwana? Háblame un poquito de... La Amazwana es... El libro este. Dijeramos que es la garrafa esta que... Bueno, que utilizaban las... Las casas para echar el vino o para echar agua. Y el nombre de Amazwana lo utiliza en el libro, pues, un juego de palabras, ¿no? Porque no hay Amazwana detrás, todas son de cristal. En este caso, pues, como las protagonistas de este libro son tres mujeres, puedo utilizar el nombre de damas y de trapo, porque alguna de las protagonistas fue tratada como un trapo, en fin. Lo bueno es leérselo y descubrir cómo va. Son historias de ojijares, ¿no? No, no son de ojijares, pero son tres historias reales de tres jóvenes que cuentan su vida, sus madres, su abuelas y contemporáneos. Puede suceder en cualquier pueblo, en cualquier sitio. Y la verdad que es interesante. Bueno, damas juanas de trapo. Y ya le pusimos el nombre a las croquetas porque toda la gente quería comerse el libro. Me decías que las croquetas están hechas, evidentemente, con la bechamel que se elabora cualquier croqueta. Sí, como cualquier croqueta, la única diferencia es que luego lleva la salsa con la que ponemos el codillo asado, que es tipo nazarí, lleva pasas, piñones, digo, secos, en fin, y todo eso. Ahora vamos a hacer aquí unas poquitas. ¿Este es el que has puesto? Sí, ese es el que he colocado. Deja un poquito más caliente, aceite. Ahí está. Y esto lo vamos dejando ahí. Vale. Cuanto más tiempo esté el corderito a fuego lento, mejor, ¿no? Sí, ya le dejamos un poquito el fuego y lo lo ponemos. De todas formas, yo sé que tú te has traído otro ya preparado, por si acaso no nos da tiempo, pero yo creo que este se puede presentar sin ningún problema. Espérate, tengo aquí otra rasera. ¿Pero Mara Farta tiene otra ahí? Sí. Vale. Esa misma de metálica, ¿no? Está aquí, muy bien. Bueno, ¿qué más se va? ¿O quieres la chiquitilla esta? ¿Vas a estar más cómodo con esta? Esa es chiquitilla, sí, para moverla. También hay pinzas, ¿eh? Lo que tú me digas. Lo que me hace falta... ¿Qué necesitas, Rafael? Pues un platillo que vamos a ponerla... Ah, bueno, pues no te preocupes. Yo voy a ir... Voy a presentar las croquetas ahora. Vale, vamos sacándolo de aquí, que lo tenemos aquí abajo. Y presentamos así, aquí en esta parte, las croquetas. Yo creo que es momento, está el aceite ya calentito, de incorporar las croquetas. ¿Vale? Esto que sería una ración, ¿no? No, esto sería media. Una ración normalmente suele llevar entre nueve y diez croquetas. Ah, vaya. Porque son grandecitas, ¿eh? Ahí está. Muy bien, también. O sea, que vosotros hoy... ...de poner los platos y servirlos... Sí, normalmente cada plato de los que presentamos allí puede ser para compartir perfectamente... ...porque una persona sola con un plato va más que comida de sobra. Nada de minimalismo. Nada. Voy moviéndolas que no se cueste. Y yo le voy a dar una vueltecilla a esto. ¿El cordero dónde lo hacéis vosotros también? ¿En ollas así o en ollas de barro? Pues tengo diferentes, depende de la cantidad que vaya a hacer. Tengo una de barro grande y luego también tengo una sartén de las antiguas que había de hierro. Sí, sí, sí. Que también sale muy rico ahí. En fin, depende de la cantidad que vaya a elaborar en cada día. Ah, haciendo... Esto lo vamos a poner por aquí. Podemos decir que el cordero lo haces casi a diario. Normalmente casi a diario. Lo que también hacemos es pierna de cordero asada al horno o paletilla. Las chuletillas de cordero bajas de temperatura. Sí, porque se nos está quemando. Eso es, está el aceite poniéndose un poquito. Codillo también me decías que tenías antes, ¿no? Codillo asado al horno. El codillo lo hacemos sin piel y también, si alguien lo quiere, también lo hacemos con piel. Qué rico. Pero lo que hacemos es que lo presentamos, como normalmente la gente lo que hace es compartirlo. Lo que hacemos es deshuesarlo y lo presentamos sobre una cuna de patatas con una salsa, esta que te he hablado antes, con pasas, piñones, higos secos y demás. Y entonces, de esa manera, sale para ir picando y no tienes que ir peleándote con el hueso, ¿no? Rafael, ¿abrís todos los días? Todos los días, menos los martes, que descansamos. Hombre, toca, ¿no? Un poquito, ¿no? La familia lo agradece, ¿no? Sí, lo que pasa es que los martes casi que estoy solo, porque como están en el cole o trabajando... Ah, claro. ...pero es que ya, como hemos comentado antes, los fines de semana, imposible. No se puede, no se puede. Hay que aprovechar... Lo malo de la hostelería. Hay que aprovechar las ganas de comer y de salir. Pues todo ya casi, casi, fíjate tú la salcilla. El aceite lo vamos a dejar aquí para reciclarlo. Recuerden que el Ayuntamiento de Granada tiene a disposición un montón de contenedores de reciclaje de aceite. Danas de papel, de vidrio, de cartón. Este, para el aceite, que un litro de aceite reciclado quita del medioambiente mil de agua contaminada, ¿eh? O sea, que es muy importante. ¿Tú reciclarás aceite? Por supuesto. Que no me entere yo, ¿eh? Esto ya casi, casi que lo tenemos listo. Además, seguro que tú serás de los que recicla aceite y con él transformes jabón. Alguna vez he hecho. ¿Seguro? Y también... Tienes pintilla de... Aparte también reciclo todas las botellas, plásticos, cartones y demás. Muy importante. Tenemos que mirar por el futuro de nuestro hijo. Pues sí. Bueno. Pues sí, esto está ya, casi, casi. Eso ya casi está listo. De postre. ¿Tenéis vosotros también postres ahí en el hormillo? Sí, hacemos algunos postres caseros. Sí. Pero que... En fin, ahora mismo le hacemos lo que son las rosas, que le llaman hojuelas. Ahora para Semana Santa harán más. Y también, pues, le abramos algún tipo de mousse de piña o de arándanos. ¿Ricos? Cosas fáciles, sencillas, pero que están muy ricas. Y de vez en cuando alguna tarta casera. O algún bizcocho. Mira, la vez ha sido hablar de postres y aparecer ya nuestra compañera. Me falta tiempo, ¿eh? Qué curioso eso, sorbete de piña. Ese no lo he probado yo nunca. ¿La próxima vez? Bueno, también, también. Hay que ir al hornillo. Claro que sí. Rafael es un artista, ¿eh? No solo en la cocina, porque ¿cuántas exposiciones, como pintor Rafael, cuántas exposiciones ha llevado a cabo? Dejé de contar cuando iba por más de 40. Madre mía. Entre pintura, escultura, grabado y demás. Sí, todas las artes, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Mayormente de pintura. Ahora mismo te dedicas a la cocina, pero la pintura la sigues trabajando como forma de ocio, ¿o no? Y dedicarme a la cocina fue porque quise un poco desconectar del mundo del arte durante una temporada, como yo digo, desintoxicarme del arte, ¿no? Sí. Estaba demasiado metido, dando plazas en tres sitios a la vez, organizando exposiciones. Un poco saturado. Trabajando en la fundición de bronce, donde fundimos la Fuente de la Granada. Fuente que tenemos ahí nosotros, ¿eh? Sí. Me lo decía. Y una pila de las niñas más pequeñillas. Claro. Entonces, un poco quise parar y desconectar. Ahora ya tengo el cusanillo de querer empezar otra vez. Y ahora ya con la hostelería no encuentro el momento, pero en fin, ya la iremos buscando. Como forma de ocio ahora para relajarte, ¿no? No te vayas, no te vayas. Ahora ya no te vayas, ya que estás puesto ahí en el hornillo. Una estupenda cocinera. Qué pinta. Sí, sí, sí. Tenía mucha práctica. Yo lo intento, lo intento. Yo cuando la veo me da miedo. ¿Ah, sí, no? A mí también, cómo maneja el cuchillo y digo, chao. Yo tengo también dos niñas y una también tiene que ser apañadilla en casa, ¿eh? No solo en el trabajo. Claro. ¿Verdad? Tú también lo sabes. Sí, yo estoy en camino de... Y ya está con los potitos todavía. Ya está con el momento en el que empiece con los filetes y ya tendrá mejor más. Ya me pondré yo en marcha. Pero los potitos solo elaboras tú, ¿no? Sí. Haces la comida, ¿no? Sí. Bueno, y los pasteles también. Y pasteles también. Yo es que los dulces, los postres, sí. Ahí sí me manejo un poquito más. Los ricos hay que estar siempre pendiente de ir haciendo. Claro que sí. Bueno, Rafael, ¿qué te parece si recordamos los ingredientes de estos tres platos? ¿Vale? Vamos a recordarlos. Los ingredientes para esta caldereta de cordero son... ...apollo y falda de cordero, seis dientes de ajo, dos guindillas picante, una hoja de laurel, dos cebollas, cinco tomates pera, sal, aceite y tomillo. Las gambas al pilpil llevan 500 gramos de gambas, tres dientes de ajo, perejil, dos guindillas y sal. Bueno, Rafael, antes de que comentes qué es lo que llevan las croquetas, tenemos que decir que nos falta una copa de vino para esa caldereta de cordero y un pimiento seco. Que no se queden en casa con esa duda. Es fácil. ¿Y las croquetas qué es lo que llevan? Pues las croquetas llevan la base de unas croquetas normales, pero están elaboradas con el codillo. Primero lo hacemos azado al horno y después se deshuesa. Y con la carne del codillo hacemos las croquetas y lleva la salsa con la que presentamos el codillo, una salsa en la salida de pasas, piñones o secos, cebollitas, en fin. Todo eso va mezclado con la croqueta y tiene un sabor entre dulce, carne, la cebollilla. Qué rico. Yo creo que es momento de emplatar, ya podemos emplatar, esto lo suyo es que siga en casa a fuego lento, pero nosotros como no tenemos tiempo vamos a emplatar. Incluso ya no lo podemos comer, se ve ya que la carne se va desprendiendo del hueso. Y vamos al lío, Rafael. Venga, vamos a empezar. Venga, ¿qué plato vas a coger para presentar esta caldereta de cordero? Lo tenías por ahí, pero lo mismo lo hemos perdido, lo hemos cambiado de sitio, da igual, puedes coger otro que quieres. Dime qué quieres y yo, si lo tengo te lo doy. Este no te gusta, o este, este es más mono. Este es muy bonito. Este mismo. Este mismo, ahí. Muchas gracias. Y esto con un vinito, con una cervecita o un poquito de agua, con cualquier cosa. Con un vinito de granada. Sí, sí, no, no, sí, sí. Pero lo malo es que hay que esperar. Lo que es importante es el pan de alfacar, un poquito de pan de alfacar. Un poco de pan grande, que bueno, qué rico. Para esa salsita. Esto le vamos a bajar ya un poquito de temperatura para que no se vaya... Muy bien. No te preocupes, ahora la hago yo, es que tiene mi huella dactilar memorizada. Ya está, lo que le quitamos ahí. Voy a poner aquí la, para que se vea. ¿Y qué le vas a poner? Nada, la hojita de laurel, para que se vea en el plato un poquito más. Más bonito. Qué buena pinta. Jolín. ¿Y cómo huele? Un segundito que lo vamos a... A limpiar un poquito y a presentar como Dios manda, que es muy importante el tema de la presentación. ¿Bien? Y hablando de presentación, ¿qué viene? Que hoy vamos a tener... Nueva sección. Nueva sección de Mercamueles Padules. Bueno, pues este lo vamos a colocar por aquí. Vale. Y falta el pan que no lo hemos traído. Ay, Rafael, Rafael. Bueno, el pan ahora voy yo a por la guaza. Y en esta pequeña pausa nos lo comemos absolutamente todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rafael. Gracias a vosotras por invitarme y espero que os guste todo. Seguro. Y visitaremos el hornillo seguro. ¿Dónde se encuentra? Recuérdalo. Pues el hornillo está en la plaza harta de Ojígeres, en la misma plaza, haciendo esquina frente a la puerta de la iglesia. Bueno, no tiene pérdida. No tiene pérdida. Hacemos una pequeñita pausa, señoras y señores, y volvemos aquí en el salón. Gracias.